Hola, mi nombre es Tulio Medina, soy especialista en recursos genéticos del Ministerio del Ambiente y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las riquezas genéticas del Perú. Este tema lo voy a abordar desde la perspectiva de la gestión de la biodiversidad y específicamente de la agrobiodiversidad. Para eso les voy a tocar seis subtemas. Sobre los conceptos básicos está referido a la biodiversidad en su conjunto, la diversidad cultural, la agrobiodiversidad, que son los recursos biológicos, los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y qué cosas son los centros de origen. Normalmente podemos encontrar en cualquier libro, en cualquier literatura, que la biodiversidad se divide metodológicamente en tres grandes componentes. Uno está referido a la biodiversidad de ecosistemas. En ellos, el Perú, por ejemplo, tiene 84 de las 103 zonas de vida descritas en todo el mundo, lo cual nos da una riqueza bastante amplia. Otro de los componentes es la diversidad de especies. En el país se conocen más o menos 25.000 especies. De ellas, 4.000 especies corresponden a plantas útiles y 184 especies de estas plantas útiles son especies domesticadas y 5 especies de animales domesticados. Pero ahí no queda. También está la diversidad dentro de las especies. Entonces, por ejemplo, para el cultivo de la papa se reconocen 8 especies cultivadas, para el cultivo del ají se reconocen 5 especies cultivadas y para el maíz se reconocen más de 50 razas. Es una sola especie, pero hay más de 50 razas. Y así podemos ir describiendo una serie de especies de cultivos nativos del Perú, como la papa, la quinoa, el taru, la oca, la mayua, que tienen más de 1.000 cultivares nativos. Esto tiene relación directa también con la diversidad cultural. O sea que nuestro país no es solamente diverso biológicamente, sino también hay una diversidad de culturas. Y eso se puede reconocer a través de las múltiples lenguas que se hablan en nuestro país, lenguas originarias. Los lingüistas han clasificado esta diversidad de lenguas en 14 familias lingüísticas. Así también los especialistas en temas sociológicos han clasificado las diferentes etnias de nuestro país en 44. De ellas, 42 están en la selva y dos estarían entre la sierra y la costa, los quechuas y los aymaras. Esta diversidad de culturas se diferencia con la diversidad biológica porque la diversidad biológica tiene una historia de millones de años, como ya veremos más adelante, pero nuestra historia cultural se aproxima más o menos entre los 8.000 y 10.000 años. Entonces, cuando juntamos estos dos procesos históricos, tenemos la historia natural con la historia cultural, como resultado tenemos la agrobiodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la diversidad, tal como nos la ha dado la naturaleza, es moldeada por la cultura que lo utiliza. Esta combinación es lo que ha hecho posible que hayan especies, no solamente silvestres, sino también especies domesticadas. Y en este caso no estamos hablando solamente de plantas, sino también estamos hablando de animales domesticados, de hongos, algas y microorganismos. Y estamos hablando también de cómo las sociedades han manejado los factores abióticos, como el clima. Y también las dimensiones económicas, culturales y sociales tienen mucho sentido, porque son estas sociedades las que van a decidir utilizar o cultivar o conservar una especie más que la otra. Y van a moldear el escenario en el cual se están desenvolviendo. El concepto de recurso biológico es muy importante con relación al concepto de recurso genético. De hecho, los recursos biológicos están referidos a los entes, o sea, a lo que los biólogos llaman los genotipos. Entonces, una papa, una planta de quina o un pez, digamos, todo ese organismo es el recurso biológico. Puede ser una especie silvestre o puede ser una especie domesticada. Puede ser una planta o puede ser un microorganismo o puede ser un animal. Todo eso es un recurso biológico y su aprovechamiento está regulado en el país por una serie de normas, entre ellas la ley 26.839, que trata sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Mientras que el recurso genético está restringido a aquellas partes que tienen capacidad de reproducirse y de extenderse mediante la herencia a través de las generaciones. Entonces, aquí estamos hablando, más propiamente dicho, de las semillas o de los genes que se transmiten de generación en generación. Los conocimientos tradicionales están referidas a ese conjunto de conocimientos que han desarrollado las sociedades a través de su proceso histórico cultural. Es una acumulación histórica que conocemos muy poco. Nosotros lo que podemos decir es que es el resultado de una serie de pruebas de hacer y constatar que no se ha cometido un error. Entonces, eso se va acumulando a través de las generaciones. Aquí en el Perú tenemos una ley, la ley 27.811, ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. El otro concepto que es interesante desarrollar es el concepto de centros de origen. Y esto estaría referido a dónde se originó la vida. Ese es un concepto de la biogeografía, dónde se habrían originado las especies. Pero, para efectos del tema que estamos tratando, nos vamos a referir a los espacios, o sea, a los lugares donde las especies se diferenciaron, dónde adquirieron sus características distintivas. Con respecto a los centros de origen de las especies, puedan ser estas plantas, animales, especies silvestres o especies cultivadas, la preocupación que ha surgido siempre es dónde ocurrió, cuándo ocurrió y cuántas veces habría ocurrido esta diferenciación o esta aparición de las especies. En cuanto a los centros de domesticación, nos vamos a remontar un poco a lo que postuló en su momento Carlos Darwin cuando publicó su libro El origen de las especies en 1859. En realidad, los científicos que han estudiado a Darwin, quien planteó la teoría de la adaptación de las especies por selección natural, señalan que él se basó en sus estudios que hizo previamente, en sus observaciones sobre la selección hecha por los humanos, hecha por los hombres. Es decir, cómo se seleccionaban las razas de caballos o cómo se seleccionaban las razas de los cultivos o las variedades de los cultivos. Entonces, eso para él fue una idea de selección artificial. Y cómo es que la naturaleza hacía lo mismo, a eso le llamó la selección natural. Entonces, quiere decir que la domesticación o el estudio de la domesticación ha estado siempre ligada a un constante estudio por las personas desde las sociedades antiguas. De hecho, las culturas antiguas han utilizado la domesticación como un medio para proveerse de materiales, no solamente para la seguridad alimentaria, sino también para su vivienda, su vestido y para sus múltiples actividades humanas. Sin embargo, fue Decandol, que en 1884, fue quien planteó por primera vez el origen de las plantas cultivadas. Y él postuló cuáles deberían ser los criterios para identificar estos lugares donde se habrían domesticado las especies, que básicamente son tres fuentes. Las fuentes biológicas referidas a las plantas silvestres, que están relacionadas a una planta cultivada, los restos arqueológicos y las evidencias lingüísticas. O sea, que en un lugar donde hay nombres para este cultivo o para esta especie domesticada, nombres tan antiguos, quiere decir que ahí se habría domesticado esta especie. Pero más adelante, otro científico, en este caso ruso, Babilov, en 1926 salió publicado su libro sobre el origen de las plantas cultivadas. Y él ahí propuso ocho centros de origen de las especies distribuidas en todo el mundo. Pero en contraposición a esta teoría lanzada por Babilov, más adelante, en 1976, Jack Harlan publicó otro libro que se llamó Cultivos y Hombres, donde él expone sus teorías de los centros de origen y los centros de diversidad, que él llamó no centros de origen. No quiere decir que ahí no se originaron las especies, sino que estos centros de origen no son lugares muy específicos, sino son áreas extensamente pobladas por este cultivo y sus parientes silvestres. Y lo interesante es que él estudió regiones que Babilov no había estudiado. Entre estas dos posiciones no hay, digamos, una contradicción. De hecho, Babilov ha sido revisado por muchos autores, entre ellos Sohar y Seben y De Witt, que han confirmado lo que dijo y es lo que hasta ahora se acepta mayormente, los centros de origen postulados por Babilov. Pero este concepto de centros de origen y de diversidad de Harlan enriquece el conocimiento que tenemos sobre estos lugares de origen. Y entonces nosotros podemos hacer una comparación de los ocho centros de origen que postuló Babilov con los seis centros de origen y de diversidad que postuló Yajarlan. Lo interesante de esto es que la zona de los Andes sudamericanos están comprendidos en estas dos teorías. Quiere decir que ahí es donde se ubica uno de los lugares donde no solamente se habrían originado las especies, sino también donde se han domesticado las especies. Entonces, dos teorías refuerzan que los Andes sudamericanos son los lugares denominados centros de origen. Revisemos primero el ejemplo de la papa. La papa es un cultivo que es reconocido por muchos científicos como el cuarto cultivo más consumido en todo el mundo y que se habría originado en el continente americano. Los científicos han hecho una descripción de las especies cultivadas y silvestres y reconocen que hay ocho especies cultivadas y 199 especies silvestres. Y en el año 2005, David Spooner y sus colaboradores de la Universidad de Wisconsin publicaron un artículo científico en el anuario de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el que plantean la hipótesis del centro único de domesticación de la papa que estaría ubicado en el norte del lago Títica del Perú. Esta teoría se basa en que habría un centro único de domesticación para este caso el de la papa, que en contraposición con otras teorías, como vamos a ver de otros cultivos, hay centros de origen simultáneo, o sea, centros de domesticación simultáneo, o sea, que en otros países se han domesticado así de manera simultánea. En el caso de la papa, no. En el caso de la papa sería un centro único. Cuando revisamos el caso del algodón, resulta bastante interesante. Los científicos, este es una especie, un cultivo clásico donde se han domesticado en varios lugares en forma simultánea y de hecho es uno de los cultivos muy importantes en el mundo por la economía que se mueve a través de las fibras para los tejidos y la vestimenta. Y entonces los científicos que han estudiado por más de 100 años esta especie han hecho una clasificación de lo que se denomina los acervos genéticos. Entonces hay acervos genéticos que se han originado entre 10 a 15 millones de años por selección natural, tanto en el África como en el Asia, en Australia y aquí en América. Entonces, ellos sostienen que el acervo genético A, B y E se habría originado en África y Arabia, el acervo genético C en Australia y el acervo genético D en América. Y de todos esos acervos genéticos se han domesticado cuatro especies. El Goccipium barbadense en el Perú, el Goccipium irsutum en México, el Goccipium arboreum en la India y el Goccipium herbaceum en África. Entonces, estos eventos de domesticación habrían surgido simultáneamente en estos lugares. Entonces, como vemos, la historia natural de millones de años se junta con la historia cultural de estos miles de años. Entonces, podemos encontrar, para el caso peruano de Goccipium barbadense, evidencias históricas que nos confirman que ya las sociedades primitivas utilizaban el algodón en sus redes para pescar y de eso hay muestras. También, en las diferentes lenguas que tenemos en el país, hay referencias de palabras del algodón en idioma nativo. Por ejemplo, Utku es la palabra en quechua de algodón. Y aquí en el país tenemos una provincia que se llama Utkubamba, quiere decir el lugar de los algodones. Entonces, esas son las evidencias que tenemos del origen del algodón. En contraposición a esto, podemos hablar ahora sobre el tomate. El tomate, los estudios nos señalan que habría salido en forma silvestre del Perú y que se habría domesticado en México y que ya una vez domesticado en México, salió para todo el resto del mundo. Esto afirman los científicos porque, digamos, la mayor diversidad de tomates, de especies silvestres de tomate, se encuentra en el Perú. De hecho, de las 17 especies que se reconocen, 14 están en el Perú y 3 son endémicos. O sea, quiere decir que solamente se encuentran dentro del territorio peruano. Pero no tenemos cultivares nativos de tomate que sea cultivado. Tampoco tenemos un nombre nativo del tomate, porque la palabra tomate es una palabra de origen náhuatl, es decir, una lengua nativa de México. Entonces, eso nos está indicando que tenemos una gran diversidad de especies silvestres, pero no tenemos diversidad de la especie cultivada. Pero, sin embargo, estas riquezas genéticas silvestres son muy importantes, como ya veremos más adelante. Teniendo en cuenta que, según los entendidos, el tomate es un cultivo que soporta una de las industrias más grandes en el mundo. Entonces, por eso es que han venido muchas misiones de España, de Europa y de Estados Unidos a buscar tomates silvestres en el Perú. El otro caso interesante de revisar es el del maíz. En el maíz, los científicos concuerdan en que el centro de origen y de domesticación del maíz es México, pero en el Perú está uno de los centros de diversificación más importantes de todo el mundo. De hecho, la clasificación racial hecha entre la década de 1940 a 1960, donde se plantearon las bases científicas de cómo hacer esta clasificación y cada país hizo su clasificación racial, se reconocieron 260 razas en todas las Américas, que es donde se ha originado el maíz. De ellas, más de 50 razas se han reconocido en el país, en el Perú. Estas razas son muy importantes e interesantes porque se diferencian de las demás razas, inclusive de las razas mexicanas, porque, digamos, hay cultivares nativos de maíz, como el maíz morado o el maíz suave, de grano suave para hacer cancha, o el maíz reventón, para hacer el popcorn. Entonces, en México, que es el centro de origen y de domesticación del maíz, ellos, por ejemplo, no tienen esos maíces de grano suave, por eso es que hacen las tortillas y hacen una serie de platos a base del maíz previamente molido. En cambio, acá, como tenemos los maíces suaves, hacemos el maíz tostado, y eso habría derivado también en ubicar estos maíces reventones, y ni qué decir del maíz morado. Entonces, nosotros tenemos especies que se han originado y domesticado en el Perú, tenemos especies que se han domesticado y originado en el Perú, y también en otras partes del mundo se han domesticado especies similares, tenemos especies silvestres, pero que no se han domesticado, y tenemos especies que se han diversificado en el Perú, y eso gracias a que tenemos una cultura diversificadora, una cultura conservacionista. Hay poblaciones naturales que están haciendo este manejo selectivo. Eso ha dado origen a que la agricultura también haya sido estudiada de manera sistemática. Quienes han estudiado los orígenes de la agricultura señalan que habrían ocho lugares en el mundo donde se habría originado la agricultura de manera independiente. Y, sin duda, eso coincide con los postulados de Babilof, y el Perú está dentro de estos lugares de origen de la agricultura. Entonces, nosotros podemos tener ahí una serie de cultivos que nos han permitido tener estas riquezas genéticas ahora. ¿Por qué? Porque hay una cultura conservacionista, y esto para la gestión de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad es sustantiva. Si no, tiene mucho que ver con la gestión de la biodiversidad. Y entonces, en el Perú, nosotros podemos decir que tenemos 184 especies de plantas domesticadas. Esto es el resultado de un estudio que encargó precisamente el Minam el año pasado. Antonio Braque, en el año 2003, publicó un libro que se llamó Diez mil años de domesticación, donde ahí señala que hay 182 especies de plantas cultivadas y cinco especies de animales domesticados. Pero, en otro libro, que publicó el mismo Antonio Braque en el año 1999, nos habla de 25 mil especies de plantas, o, perdón, 25 mil especies conocidas y de las cuales habrían 4.400 especies de plantas nativas de uso conocido. Vamos a hablar ahora sobre la conservación, desde dos aspectos fundamentales. Las estrategias de la conservación y la importancia de la conservación. En cuanto a las estrategias de conservación, podemos decir que hay dos estrategias. La conservación ex situ, quiere decir, fuera de esos lugares donde han desarrollado sus características distintivas, en lo que se conocen como bancos de germoplasma o herbarios. Entonces, se llevan las muestras de estas plantas a estos bancos de germoplasma, a estos herbarios, a estos museos de historia natural o jardines botánicos. Y ahí se hace su estudio. La otra manera o la otra estrategia de conservación es la conservación in situ, que es en los lugares donde han adquirido sus características distintivas y donde estas poblaciones, estas culturas, están haciendo un uso selectivo y haciendo una conservación per se. Una manera de tener la conservación asegurada es combinando ambos tipos de conservación, lo cual nos va a permitir, de un lado, con la conservación in situ, conocer qué es lo que tenemos, porque nos permite estudiar, y con la conservación in situ, una utilización sostenible y las poblaciones locales continúan creando y recreando esa diversidad, como lo vamos a evidenciar más adelante. Con respecto a la importancia de la conservación, nosotros podemos decir que no solamente es importante, sino también que es prioritaria y es estratégica. Es importante porque tenemos que conocer cuál es esa diversidad. Y como ya veremos más adelante, una manera de conservar es clasificar. Por eso es que les estaba hablando de cuántas especies son. Conocer el número de especies es resultado de la clasificación, en este caso, clasificación taxonómica. Es prioritaria porque siempre existe el riesgo de pérdida, lo que se denomina erosión genética. Ahora, por efectos del cambio climático, los desastres, que se están haciendo cada vez más frecuentes y agudos, hay el peligro latente que se pierda. Y es estratégica porque estos recursos biológicos y, sobre todo, los recursos genéticos, que los tenemos descritos, clasificados, o sea, que sabemos que hay, que existe, que sabemos dónde están, nos van a servir para hacer la negociación, tanto a nivel nacional, pero, por sobre todo, la negociación internacional. No es simplemente decir que somos un país megadiverso, que somos un país rico en diversidad biológica, sino que tenemos que saber qué es lo que tenemos para que, con ese conocimiento, ir a negociar. Por eso, la conservación es estratégica. Ahora, les voy a conversar sobre el marco legal vigente. Desde la Constitución Política del Perú, por una serie de leyes nacionales, y, para terminar, sobre los convenios y normas nacionales que tienen que ver con la diversidad biológica, su conservación y su aprovechamiento sostenible. La Constitución Política del Perú hace referencia en tres artículos a la diversidad biológica. El artículo 66 está referido a los recursos naturales renovables y no renovables, y es declarativo, en el sentido de que estos recursos son patrimonio de la nación. El artículo 67 está referido a que el Estado promueve el uso sostenible de estos recursos naturales. Y el artículo 68 trata sobre la obligación del Estado de promover la conservación de esta diversidad biológica. Y, para esto, se ha desarrollado la Ley 26.839, Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. El objetivo de esta norma es, precisamente, darle forma a lo que ya establece la Constitución Política del Perú. Y, en esa medida, el artículo segundo hace mención al convenio sobre la diversidad biológica, que el Perú también es una norma que la ha ratificado. Y, entonces, esta ley lo que trata es de implementar este convenio de la diversidad biológica en el país. Y, el artículo 5 de esta ley nos habla sobre el cumplimiento y la obligación que tiene el país de implementar el artículo 68 de la Constitución Política del Perú referida a la conservación de la diversidad biológica. Y, esta norma tiene su reglamento. El reglamento es mucho más extenso, pero, sin embargo, esta norma invoca a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica como el instrumento nacional para la planificación de la conservación. El Decreto Supremo 068-2001 de la Presidencia del Consejo de Ministros es el reglamento de la Ley 26.839, que esta norma invoca a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica como el instrumento de planificación de la conservación de la diversidad biológica a nivel nacional. Algunos artículos interesantes de esta norma, bastante extensa, porque tiene más de 100 artículos, por ejemplo, el artículo 31, nos habla que el Estado adoptará medidas para la conservación de la diversidad biológica mediante estrategias ex situ e in situ, y también cómo es el aprovechamiento de esta diversidad mediante el artículo 51, que también invoca a la Ley 26.821 y otras normas para las condiciones del aprovechamiento de la diversidad biológica. El artículo 58 nos habla sobre las autoridades que tienen que ver con esta normatividad, no solamente del sector agricultura o del sector de la producción y el sector ambiental, sino también del Ministerio de Economía y Finanzas, para diseñar programas de incentivos para la conservación de estas riquezas genéticas. El otro, la otra norma nacional interesante que vamos a conversar es el Decreto Supremo 003-2009 del Ministerio del Ambiente, que es el Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos, que es la norma que regula la decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones, que es el régimen común de acceso a los recursos genéticos. Es decir, que la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, como comparten recursos genéticos de la papa, del maíz, de la hoca, de la quinoa, se han puesto de acuerdo y han sacado una norma regional para acceder a estos recursos genéticos. En el caso peruano, el Decreto Supremo 003 lo que hace es regular esta decisión internacional. Y entonces lo pone al Ministerio del Ambiente como el ente rector y reconoce una serie de autoridades de administración y ejecución de concesión de autorizaciones de estos recursos genéticos. Para el caso de las especies silvestres, corresponde ahora SERFOR, Servicio de Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, conceder las autorizaciones para el acceso a los recursos genéticos de las especies silvestres, sean estas animales o plantas. Para el caso de especies domesticadas, le corresponde al Instituto Nacional de Innovación Agraria. Y para el caso de las especies hidrobiológicas, al Vice Ministerio de Pesquería. Entonces, son estas las autoridades quienes brindan estas autorizaciones a través de contratos de acceso. Ahora, con respecto a los convenios y normas internacionales, tenemos un conjunto de convenios que el Perú ha suscrito y los ha ratificado. Entre ellos, el Convenio de Diversidad Biológica. Este convenio marca un antes y un después. Antes, se consideraba que la diversidad biológica y los recursos genéticos, específicamente, eran patrimonio de la humanidad. Una vez que se adoptó en Río de Janeiro, en 1992, esta diversidad biológica y estos recursos genéticos pasan a ser patrimonio de las naciones donde se originaron. por eso es interesante ese concepto de centros de origen y centros de domesticación. Pero no solamente son patrimonio de la nación, como lo reconoce nuestra constitución política del país, sino que también tenemos la responsabilidad de conservarlos y utilizarlos sosteniblemente. Un convenio o un tratado que ha derivado del convenio de diversidad biológica es el protocolo de Nagoya referido al acceso a los recursos genéticos y a la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de esta utilización de estos recursos genéticos. Lo que ocurre es que, como ya les hablé anteriormente, son las sociedades o las culturas nativas las que han manejado y han creado y siguen recreando esta diversidad, estas riquezas biológicas. Muchas veces, bueno, mejor dicho, casi en ninguno de los casos, los beneficios han llegado a estas sociedades. Entonces, lo que el convenio ha hecho es elaborar un protocolo mediante el cual se está trabajando para que estos beneficios lleguen a estas sociedades. El Perú lo ha ratificado recientemente el año pasado y con la implementación de esta norma nosotros esperamos que las comunidades nativas y las comunidades campesinas se beneficien también de estas riquezas genéticas directamente. Para eso, el Ministerio del Ambiente está trabajando en un programa de incentivos de tal modo que podamos implementar esta normatividad y estos convenios internacionales en el país. El otro tema que voy a tratar está referida a la utilización de la diversidad biológica, específicamente de la agrobiodiversidad y está relacionada directamente con lo que se llaman los parientes silvestres. Es decir, este conjunto de plantas o animales que están relacionados taxonómicamente con las especies domesticadas. Hay dos maneras de entender estas relaciones que hay entre las plantas domesticadas y las plantas silvestres y que tienen una relación. Una forma es lo que llaman los acervos genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre estas especies que siendo diferentes o sea, taxonómicamente clasificadas en dos especies pero que comparten genes a través del entrecruzamiento o la polinización cruzada. Entonces, hay acervos genéticos del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. O sea, el nivel 1 es cuando se entrecruzan dentro de la misma especie. El nivel 2 es cuando se intercambia a través de especies diferentes pero del mismo género. Y el nivel 3 es de especies diferentes, géneros diferentes pero dentro de la misma familia taxonómica. Pero esto es del enfoque de los acervos genéticos. Hay otra manera de que los parientes silvestres están siendo estudiados a través de los grupos taxonómicos. Es decir, cuando las especies silvestres tienen taxonómicamente relación con los cultivos. Y esto ha sido ampliamente estudiado recientemente por un grupo de investigadores del Reino Unido liderados por Nigel Maxtel. Más o menos en el año 2006 cuando ellos sacaron una publicación de estos grupos taxonómicos. El aprovechamiento de los parientes silvestres está referido a cómo es que han estado contribuyendo genéticamente el aporte genético de estas especies silvestres con los cultivos. En el año 2012 Maxtel y sus colaboradores publicaron el número de especies silvestres que estaban siendo utilizados en los cultivos y realmente la relación resulta bastante amplia y muy interesante de revisar. Maxtel nos habla que entre las especies que se han utilizado que han utilizado más los parientes silvestres está la cebada la yuca la papa el arroz y el tomate. Entonces nosotros si podemos ver en un mapa de todo el mundo dónde están estas especies silvestres definitivamente habíamos hablado hace un momento del tomate que se ubica en el Perú. Entonces eso es lo que han estado utilizando las especies silvestres de nuestro país han estado utilizando intensamente para el mejoramiento genético del tomate y que soporta esta industria del tomate. lo mismo está ocurriendo con la papa. Ahora bien en el caso de la papa y el tomate los estudios que se han hecho básicamente no se comparan a los estudios que se han hecho con la cebada en Europa. Por eso es que ellos digamos tienen muchos más estudios y nos dicen que ha sido más intensamente utilizadas las especies silvestres de la cebada. Sin embargo tendríamos que nosotros estudiar un poco más nuestras especies para hacer una comparación real y ver cuánto de nuestras especies silvestres se están utilizando en todo el mundo. Eso ha llevado a que haya una iniciativa global a propósito del cambio climático. Entonces hay una corriente en la actualidad en la cual se dice todas estas especies cultivadas y silvestres sobre todo la diversidad genética de estas especies debería estar conservada éxito en un banco de germoplasma. Entonces hay la iniciativa global que en Svalborg que es un banco de germoplasma se están llevando colecciones enteras de germoplasma de cultivos y parientes silvestres. Pero eso es como les señalaba hace un momento sólo una estrategia de conservación. Ahí en esta conservación ex situ lo que se logra es sí efectivamente conservar pero las especies no están evolucionando y co-evolucionando con las culturas locales o sea con el hombre que hace estas personas estas culturas locales recrean esa diversidad a través del templo. De hecho hay estudios que se han hecho en Huancabelica y en Puno específicamente en el cultivo de la papa donde se puede demostrar que las variedades nativas que se cultivaban en la época del 60 ahora prácticamente habrían desaparecido pero han surgido nuevas variedades nativas. eso es lo que está soportando la conservación in situ entonces no estamos en contra de la conservación ex situ sino que eso se debe complementar por eso es que en el Ministerio del Ambiente estamos trabajando en diseñar un sistema de incentivos a la conservación in situ que complemente estos esfuerzos mundiales y nacionales de conservación ex situ a lo que quiero referirme básicamente es por qué el mundo ve al país específicamente al Perú como un centro de diversidad porque como les refería anteriormente es un centro de origen un centro de domesticación y la diversidad se puede ver por todos lados a lo largo y ancho de nuestro país finalmente la agrobiodiversidad es compatible con el desarrollo normalmente los esfuerzos por incorporar factores de desarrollo en el país no han tenido éxito porque somos un país de montañas esta configuración montañosa no ha permitido que logremos desarrollar nuestra economía al ritmo que lo han hecho otros países como Europa o Estados Unidos el mismo Argentina o Brasil que tienen una configuración digamos menos diversa aquí voy a hablar sobre tres cuestiones digamos que van a concluir todo lo que hemos expuesto durante este tiempo es compatible el desarrollo con la diversidad como diseñamos un programa de conservación en un centro de origen y diversidad y como es que vamos a aprovechar esta riqueza genética de nuestro país el Perú entonces la pregunta que queremos responder es compatible el desarrollo con la diversidad nosotros podemos observar en el campo que las culturas locales o sea las comunidades campesinas específicamente ellos demandan tecnología pero ellos tienen una tecnología ancestral una tecnología tradicional que es básicamente esta cultura diversificadora esta cultura conservacionista pero que sin embargo nosotras o nuestra sociedad moderna de algún modo no la ha tomado muy en cuenta pueden coger y de hecho están cogiendo tecnologías nuevas o sea tecnología de punta y la están incorporando a estas prácticas agrícolas tradicionales entonces hay ahí una mixtura digamos así de tecnologías que se van adaptando y que son compatibles con la diversidad de nuestro país no solamente diversidad de los cultivos sino también esta diversidad de ecosistemas y agroecosistemas entonces una forma de darle sostenibilidad es lo que el ingeniero Ricardo Sevilla viene postulando que es el mejoramiento conservativo quiere decir que nuestros cultivos porque son nativos deben quedarse ahí congelados no esos tienen que seguir desarrollándose tiene que seguir mejorándose pero aprovechando la amplia base genética no perdiendo esa amplia base genética cosa que se ha hecho en otros países en otros países lo que hacen es lo que llaman el embudo o la depresión por la selección o sea que se estrecha la diversidad genética mientras que en el Perú tenemos la cultura suficiente como para utilizar esa amplia diversidad genética entonces sí es posible compatibilizar el desarrollo con nuestra diversidad en el Ministerio del Ambiente estamos trabajando para diseñar una política de conservación en centros de origen y diversidad entonces una de las formas que nosotros estamos viendo es que para conocer la diversidad tenemos que clasificarla no solamente basta con decir que somos un país mega diverso sino que eso tenemos que gestionarlo tenemos que aprovecharlo y una manera de aprovechar es conocer nadie conserva lo que no utiliza y nadie utiliza lo que no conoce entonces los esfuerzos tienen que estar encaminados a conocer esa diversidad mediante una clasificación efectiva entonces esta esta clasificación nos está permitiendo porque ya hay muchos estudios en el país lo que falta es organizar toda esta información que se encuentra dispersa en el Ministerio del Ambiente estamos en esa línea estamos abocados a hacer ese análisis de toda esta información y estamos ubicando lugares donde hay mayor concentración de los cultivos de sus variedades y también de sus variantes silvestres eso nos está permitiendo ya avizorar una política de conservación en centros de origen y diversidad como es nuestro país finalmente ¿cuál es esa riqueza de nuestro país? como ya dijimos tenemos un conjunto enorme de especies silvestres y domesticadas en ají hemos referido que hay cinco especies domesticadas en papa hay ocho especies domesticadas y noventa y un especies silvestres en maíz más de cincuenta razas nativas en tomate catorce especies silvestres de los cuales tres son endémicos de nuestro país todo esto es posible porque hay una cultura o mejor dicho un conjunto de culturas nativas que soportan la utilización y la conservación de estas especies porque ellos son los que finalmente han modelado no solamente el ambiente sino también han modelado mediante una selección estos cultivos y estas variedades nativas entonces no es solamente conservar este componente biológico como es los cultivos las crianzas las especies silvestres sino también tenemos que ponerle atención a estas culturas a estas comunidades campesinas y a estas comunidades nativas entonces estas son nuestras riquezas en conclusión la riqueza de la diversidad genética no es solamente lo que está en las especies sino es esa diversidad que está dentro de las especies como ya dijimos no solamente hay la papa el tomate el maíz o la quinoa o la kiwicha sino que cada uno de estos cultivos en el Perú se pueden contar que hay miles de cultivares nativos entonces no todos los ajíes son buenos no todos los yacones ahora que está de moda el yacón o la maca hay algunos que son mejores por su rendimiento por sus cualidades nutritivas o por sus cualidades nutracéuticas entonces cuando uno hace una clasificación puede ir reconociendo cuáles son estos tipos mejores que nos pueden ser útiles en este momento y los otros en este momento no nos serán útiles pero sí para la posteridad de acá a 50 a 100 años para esos nuevos escenarios cuando el cambio climático haya cambiado las condiciones agroecológicas entonces tendremos esas reservas genéticas listas para poder utilizarlas entonces la gestión que debemos hacer de nuestras riquezas genéticas del país está referida a esa diversidad dentro de las especies muchas muchas gracias que no 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 no